Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Quítate pa' mano No, 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 no Ay, sí, porque tu novio ya sabe, ¿verdad? Sí, porque ya me lo tomo No, no No, no Es que no iba a su casa No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no A ver, ustedes tres Ahí está A ver, antes de que ande más pedo A ver, antes de que ande más pedo Está bien calado, dígame Vente, vente, vente para dejarla, mira, pajarito Pajarito Te sigue negando, güey Esa, esa déjala Me sigue negando Me sigue negando Que te gane toda la vida No, después te disculpen Ah Eh ¿Qué pide disculpar? ¿Qué pide disculpar? ¿Qué pide disculpar? Está... ¿Qué pide disculpar? Están pareando Ah, si está me amando Oh, no me paja Esta es la camarita de ahora ¡Ey! ¿Suscríbete? Es muy malo ¿Estamos viendo? ¡Solo! ¡Solo! ¡Eh! 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 «Ya sé, ni me digas, por eso va a competir malo» Es parte de... Sí, sí, sí. Gracias. ¡Mira! 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 ¡Salud! ¡A la otra mi vida! ¡Mira! 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 ¡Woo! ¡Yeah! ¡D Watchuk! ¡Ehah! ¿Por qué no quiero nada, papá? ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Gracias!